Y con mucho cariño para todo el Perú, Armonía 10. Y con mucho cariño para todo el Perú, Armonía 10. ¡Ay! A mi pueblito me voy, a mi pueblito me voy, que alegría me da. ¡Ay! A mi pueblito me voy, a mi pueblito me voy, que alegría me da. Pronto llegaré a mi pueblo, visitaré a mis amigos que dejé ayer. ¡Ay! A mi pueblito me voy, a mi pueblito me voy, que alegría me da. ¡Ay! A mi pueblito me voy, a mi pueblito me voy, que alegría me da. Y ya no sé mis penas y tristezas, cantando las canciones de mi pieza, Armonía 10. ¡Ay! A mi pueblito me voy, a mi pueblito me voy. ¡Ay! A mi pueblito me voy, a mi pueblito me voy, que alegría me da. ¡Ay! A mi pueblito me voy, a mi pueblito me voy, que alegría me da. ¡Ay! A mi pueblito me voy, a mi pueblito me voy, que alegría me da. ¡Ay! A mi pueblito me voy, que alegría me da. ¡Ay! A mi pueblito me voy, que alegría me da. ¡Ay! A mi pueblito me voy, que alegría me da. ¡Ay! A mi pueblito me voy, que alegría me da. ¡Ay! A mi pueblito me voy, que alegría me da. ¡Ay! A mi pueblito me voy, que alegría me da.